El segundo de los casos nos los trae Gladys Moreno y el tema que ella quiere dilucidar o quiere aclarar es el relacionado con las cuotas extraordinarias iguales para todas. Ella nos explica que pertenece a una comunidad de 108 apartamentos y algunos locales comerciales y ellos han pensado o tuvieron la idea de solicitar o aprobar cuotas extras lineales. Cuando hablamos de lineales es que no están calculadas en proporción a la alícuota que a cada uno de los locales o apartamentos les pertenecen, sino que las establecen iguales para todos los apartamentos e iguales para todos los locales. El argumento que ella establece es que cuando se pide una cuota extraordinaria se pide en divisa al momento de aplicarle el porcentaje que le corresponde o la alícuota que le corresponde, la moneda sencilla para dar esos vueltos en céntimos. Entonces llegaron a la conclusión de que siendo ese trabajo tan importante que todos estaban con un gran interés en hacerlo y para facilitar realizar cuotas lineales para todos. Lo han discutido en las asambleas, algunos entienden la problemática que significa estas alícuotas en dólares con sus céntimos y ellos señalan que al momento de rendir cuentas pues ellos explicarían de qué manera le corresponde a cada uno según sus alícuotas. Hay un principio general que queremos compartir con nuestra audiencia y sobre todo con la señora Gladys, es que todos los valores, las cuotas de participación en las cargas de la comunidad se establecen alícuotas. Ese es un principio general. Si nosotros queremos hacer las cosas dentro del marco de la ley de propiedad horizontal, pues sencillamente todos los aportes tienen que ser en alícuota para que se dé cumplimiento no solo al documento de condominio, sino también a la ley de propiedad horizontal, a la legislación vigente. ¿Qué pudieran hacer ustedes, si esa es la idea, que pudieran aproximar la cuota a montos completos? Por ejemplo, si son 25 dólares con 26 centavos, que ustedes puedan establecer 26 y la diferencia, para que sea completo, ustedes la diferencia se la abonan a cuotas futuras. Eso es una alternativa. De esta manera, ustedes tienen cuotas completas, montos completos, y no desafiarían la ley de propiedad horizontal y harían esto mucho más práctico. Reconozco que en la práctica hay algunos condominios que han optado por esta vía, sobre todo para motivar a los que tienen cuotas más altas de poder dar el dinero en efectivo mucho más rápido, agilizar los trámites. Pero en alguna de estas prácticas, pues, estaríamos quebrantando la ley. Asesórese o converse muy bien con su administrador, con su contador, con el asesor contable, para que les diga de qué manera ustedes puedan hacer el redondeo de esas cuotas, pudiéndolo imputar a pagos futuros para que sea mucho más fácil. Pero dentro del marco de la ley, esa es la recomendación que le podemos dar la mañana de hoy respecto a esas cuotas extras. No es posible las cuotas planas. Legalmente no es factible establecer cuotas planas. Pero hay alternativas como las que acabamos de compartir, para que ustedes puedan solventar el problema de las diferencias o de las devoluciones o los vueltos, como llamamos nosotros, y agilizar el trabajo en equipo. Esta es la respuesta que, para la señora Gaby, tenemos desde el servicio de atención gratuita de mi condominio.